Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Desde la antigüedad, el hombre ha intentado contactarse con el mundo de los muertos, ya sea mediante sesiones de tabla ouija, adivinación e inclusive artes oscuras como la negromancia. Existe en teoría la posibilidad de recibir respuestas desde el más allá. Este inusitado interés ha generado también la creación de varios juegos que rayan en lo sobrenatural. La ouija es quizás el más famoso de este tipo de juegos, el más peligroso también. Se dice que puede desatar fuerzas malignas y de hecho, algunos aseguran que es el demonio quien maneja la tabla. El juego inicia colocando las manos sobre la copa o tablita. Se realiza una pregunta y solo basta esperar. El dispositivo comenzará a moverse por las letras para formar palabras. Hasta la fecha no se ha logrado determinar cómo es que la llamada planchette puede moverse. Y en ocasiones, darnos respuestas tan certeras. Jugar a las escondidas con el demonio es un ritual para contactar a los muertos y atrapar sus espíritus en un muñeco. Tiene sus orígenes en Japón y lo interesante del caso es que por muy fantástico que parezca, existen personas que aseguran que el llamado jitori cagerembo es real y quien se atreva a ponerlo en práctica tendrá una escalofriante experiencia. Para ponerlo en práctica es necesario un muñeco de algodón, arroz, una aguja e hilo de color rojo, una taza con agua salada y un sitio en donde esconderte, en lo posible que sea purificado con incienso y que tenga un televisor. Lo que venga después dependerá mucho de seguir al pie de la letra cada una de las instrucciones. La bibliomancia es un método adivinatorio que puede resultar bastante interesante, el más sencillo y menos peligroso de los que hemos mencionado. Consiste en hacer una pregunta y abrir un libro en cualquier página y leer al azar cualquier fragmento. Algunas personas se sorprenden mucho al encontrar en la lectura una respuesta a sus preguntas. Se dice que para que este juego sea más efectivo debe utilizarse una biblia. ¿Hay algún espíritu que quiera responder a mis preguntas? Ah, esto es genial. No quiero mover el dedo. Bueno, ya lo están viendo, chicos. Sí. Muchos creen que los espejos guardan grandes misterios y que pueden darnos la posibilidad de ver, o inclusive atrapar, espíritus en ellos. El siguiente juego es conocido como el ritual de los diez fósforos. A las tres y treinta y tres, la hora muerta, apaga todas las luces de la casa. Coloca una vela sobre el espejo o cerca de él. Por cada cerilla que enciendas dirás, yo te conjuro, criatura que fuiste, y ya no eres. Al finalizar, el fuego va a parpadear y sobre el reflejo verás al espíritu atrapado en el espejo. Este hecho sobrenatural se extenderá por diez días, tiempo en el cual podrás hablar con la entidad. ¿Estás aquí conmigo? ¿Estás? Para poner en práctica el siguiente juego, es necesario cruzar dos plumas o lápices sobre un papel y crear un plano dividido en cuatro sectores, dos de sí y dos de no. Después, se debe invocar a una entidad espiritual, mediante la pregunta, Charlie, Charlie, ¿estás allí? Es entonces que el lápiz superior se mueve, para indicar el tipo de respuesta. Charlie, Charlie, ¿estás aquí? ¿Pero por qué dice que no? Cuando pongas en práctica el juego del armario, recuerda encender un fósforo antes de ingresar y pronunciar la siguiente frase. Muéstrame la luz o déjame en la oscuridad. Cuando escuches algo en su interior, entra, espera unos segundos y repite el mismo procedimiento. Lo que pase allí dentro, dependerá si logras encender la luz a tiempo. Tal vez se traten de simples juegos, pero hay algo que nos atrapa y nos inquieta. La decisión de ponerlos en práctica dependerá de cada uno, y de esta manera, descubrir qué hay del otro lado de un espejo, o sobre un tablero. There you are.